Si es extraño para ti, imagínate yo Tú eres el nuevo, yo soy el anterior Tú eres el bueno, bueno Y el culero yo, te traen con freno Y yo ya pisé el acelerador ¿Quieres consejos güey? Existe hasta un manual Síguelo bien, no la vayas a cagar Avísale a tus compas que te perderás un rato En serio vato, yo ya estuve en tus zapatos Ábrele la puerta para subir al coche Y si ella se adelanta, aguas, no le hagas reproches Cuando te bañes y el espejo empañes Déjale dibujos con tus dedos Que no falten los detalles, prepárate pues Ella no verá por ti Pero si tú no ves por ella, entonces tú verás tu fin Te extinguirás como el delfín Para eso hay más detalles, date este manual Desde el principio al fin No olvides su chamarra ni su suéter favorito No olvides su sombrero y sus pantuflas de perrito Si quítale mis fotos que teníamos en la sala Y los besos que le daba que quedaron en su cara ¿Cómo lo marca el manual? Así como dice, paso por paso La tienes que tratar Si no la vas a cagar ¿Cómo lo marca el manual? Así como dice, dale un repaso La tienes que cuidar La tienes que cuidar Si no la vas a cagar Si no la vas a cagar De todo el mundo la vas a cagar Bah, porque ella es chida La neta que es bien chida Y te aseguro que si tú la idolatras todos los días Mmm, va a durar La cosa va a durar Pero si algo a ti te cala, tons, te falta madurar Aprovechalo cabrón No la cagues como yo Aprende, no reclames Y nunca digas que no No pongas tus límites Ponla por encima Acuérdate que eres un trofeo más en la vitrina Tú vas a estar abajo Yo sé, cuesta trabajo Pero amigo, si no estás sometido Te manda al carajo Recuerda, página 30, inciso C En donde claramente dice No la cuestiones, güey Que si algo te molesta Es importante que te calles Si te duelen sus acciones Neta, no le des detalles Te apuesto a que va a decir Que ella no es la responsable Pero no me creas a mí Para eso existen los manuales No olvides su chamarra Ni su suéter favorito No olvides su sombrero Y sus pantuflas de perritos Y quítale mis fotos Que teníamos en la sala Y los besos que le daba Que quedaron en su cara Tú tienes la culpa de todo ¿Cómo lo marca el manual? Así como dice Paso por paso La tienes que tratar Si no la vas a cagar ¿Cómo lo marca el manual? ¿Cómo lo marca el manual? Así como dice Dale un repaso La tienes que cuidar De todas formas La vas a cagar Si no la vas a cagar Mi casa sola es muy distinta a las demás Mis contactos ya no sé con quién contar Se siente fría Esta noche ya no está Quedo vacía Nadie la puede llenar Si no la vas a cagar 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 Si no la vas a cagar